Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es demasiado lento y se lentificó. Al analizar la evolución de estos dos últimos años, los indicadores de penetración de conexiones fijas en hogares que surgen de los datos oficiales muestran que la tasa de crecimiento resulta demasiado baja. Pensando en el objetivo que nos habíamos propuesto de la universalización del acceso para llegar con accesos de banda ancha de calidad al 100% de los hogares de la Argentina. La penetración hoy se ubica entre el 71% y el 72%. Estos fueron los datos que el ENACOM publica a diciembre del 2021. Con poco más de 10 millones de conexiones totales. Estamos muy lejos de lograr el objetivo. Pero aún más grave es lo que nos dicen los datos de cómo está evolucionando el upgrade de esas redes. Es decir, cómo nos estamos preparando para el futuro inmediato. La participación de fibra óptica sobre el total de conexiones fijas no llega al 17%. En países de nuestra región, en Uruguay, la fibra óptica llega al 80% de los hogares. En Brasil al 62%. En Chile al 56%. Ese es el espejo más crudo que muestra la realidad de donde estamos parados hoy como país. Estos datos tienen que interpelarnos al Estado y a la sociedad en su conjunto para encontrar los mecanismos que nos permitan abrir la mesa de diálogo para acelerar el ritmo de crecimiento. Tanto de la penetración como de la participación de la fibra óptica. Que es la única tecnología que nos permite evolucionar de manera sostenible hacia los anchos de banda que requieren los usuarios. Desde la Cámara Argentina Internet Cabase, estamos convencidos que como país no podemos darlos el lujo de seguir perdiendo oportunidades de subirnos al tren de la economía digital. Y creemos que la universalización solo podrá ser alcanzada a partir de la inversión privada y una regulación inteligente que promueva una mayor competencia y el desarrollo de pequeños y medianos operadores que son quienes llegan con su servicio a los rincones más alejados del territorio nacional. Del mismo modo que hemos sostenido desde la constitución de ARSAT que la empresa del Estado tiene que ser un componente estratégico de la política de telecomunicaciones del país. Y que creemos que en su rol debe ser exclusivamente mayorista y que no debe ser competencia del sector privado. Tenemos también una situación muy compleja en muchas localidades de diferentes provincias donde las SAPEM salen del mercado mayorista y entran al mercado minorista compitiendo con operadores locales. Y en este contexto no es un tema menor que un porcentaje alto de los fondos que se vuelcan a los ANR siguen estando destinados a las SAPEM. No ya para redes mayoristas y para llegar donde no hay proveedores sino para competir con los ISP privados. También quiero mencionar un cambio muy importante que se da en nuestra industria y que nuevos actores, los mayores, los mayores dueños de los contenidos del entretenimiento, han cambiado el modelo de negocio y ahora van directamente al consumidor final, pasando por Aldo a sus viejos socios y distribuidores, pero usando nuestras redes sin pagar por ello. Esta situación está generando un gran debate en todo el mundo y Argentina no es la excepción. Muchas cosas deben cambiar en ese modelo de negocio para sostener la viabilidad de las redes. Aquí hago un llamado a tener en cuenta para estos nuevos actores, que a diferencia de los viejos y ya conocidos proveedores de plataforma, que ya han desarrollado sus propias CDN distribuyendo nodos en todas nuestras redes, que nos han permitido seguir invirtiendo pero con costos operativos que nos permiten continuar y mejorar la calidad de servicio al usuario final. Espero que en alguno de los paneles que tendremos en este evento podamos profundizar más en este tema tan relevante y urgente, seguramente más de un participante lo va a profundizar. Para cerrar, vuelvo sobre el inicio y sobre la necesidad de cambiar el paradigma para retomar un diálogo conducente que nos permita salir del punto muerto en que nos puso el DNU 690. Esta Cámara tiene referentes que han dedicado y dedican su vida a llevar Internet en la mayoría de las ciudades, localidades y pueblos de nuestra vasta Argentina. Tienen el conocimiento de las necesidades y demanda de los usuarios. Saben lo que es invertir y arriesgar en un país como Argentina. Tienen la voluntad y el compromiso de seguir apostando por el desarrollo del país y de la infraestructura crítica que significan las redes de hoy. Solo necesitan reglas claras y políticas públicas de impulso para que Internet sea el motor del desarrollo. Para que la conectividad esté disponible para todos en función de llevar nuestra sociedad a una mejor forma de vida y ser el vehículo necesario para poder realizar los objetivos de la economía 4.0. Eso es lo que está en juego cuando hablamos de la infraestructura de conectividad. Porque la conectividad es la vía de acceso a mejores condiciones de vida y de mayores oportunidades para todos. Y es por eso que podemos aportar todos los que estamos aquí hoy. Porque aquí estamos lo que hacemos Internet en la Argentina. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Ariel Greiser, presidente de la Cámara Argentina de Internet Cabase. Si son tan amables ahora, voy a presentar, y los invitamos a subir al escenario, a los integrantes del próximo panel de esta mañana. Ellos son Matías Tombolini, presidente de ARSAT. Gustavo López, vicepresidente de NACOM. Y también invitamos a Mateo Gómez Ortega, subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad. Adelante, bienvenidos. Este panel tiene como título Políticas Públicas para que Internet sea motor de desarrollo. Vamos a comenzar escuchando entonces al presidente de ARSAT, Matías Tombolini. Hola, buenos días. Bueno, gracias a los amigos de Cabase por la invitación. Gracias a Ariel. A mis compañeros del gobierno, a Mateo, a Gustavo. Hablo acá porque hace poco que uso lentes y me siento muy incómodo a distancia. No sé si voy a ver bien algunas palabras que preparé para compartir en la mañana de hoy. Lo primero que se me ocurre, por supuesto, después de escuchar las palabras del presidente de Cabase, que por supuesto, está claro, son ciertamente críticas respecto de algunas de las decisiones que hemos tomado en la gestión del gobierno nacional, es que aquellos que trabajamos o que tenemos el objetivo de conectar cada vez más argentinos y argentinas, no podemos estar desconectados de los diagnósticos que el sector privado hace. Podemos o no compartirlo, pero estamos obligados a escucharlos. ¿Saben por qué? Porque a mí el sueldo me lo pagan ustedes. Todos quienes están hoy aquí, que pagan impuestos en la Argentina, son mis jefes y mis socios. Porque Arsat, que es una empresa nacional, propiedad del Estado, es de todos justamente porque administra inversiones que son y que pertenecen a la nación argentina. Por eso, por supuesto, que estamos obligados a escucharnos entre todos. Esto quiere decir también que nos invita a esta situación a repasar algunas de las cosas que sucedieron hace no mucho tiempo. Hablamos de conectar, hablamos de conectividad. Y por supuesto, creo que es importante recordar, hasta hace muy poco, estábamos viviendo todos a escala global una pandemia que es única en nuestro ciclo vital. Una pandemia que no tuvo el mismo efecto para aquellos que forman parte de los sectores medios, medios altos y de los sectores populares. No es lo mismo atender una clase en el colegio secundario cuando tenés la compu, el Zoom, y con independencia de si tu profesora o tu profesor es más o menos ágil a la hora de conectarse con tu computadora en tu Zoom, que cuando son tres pibes con un celular, baja capacidad para conectarse e intentar viendo cómo se turnan para acceder a ese contenido. Esa es una situación que también ocurre en la Argentina y ocurrió. Y eso también define algunos de los criterios que tienen que ver con la gestión de lo público. A mí me toca gestionar una compañía que nos pertenece a todos los argentinos. Pero me gustaría que compartamos algunas cuestiones que tienen que ver con cuáles son los criterios de éxito de una empresa pública versus una empresa privada. En el mundo privado, el criterio que determina el éxito de una compañía está fundamentalmente expresado en la rentabilidad, en el lucro. Más allá de la responsabilidad social de dicha empresa, el lucro determina el criterio de éxito de una compañía y está muy bien. Y nosotros queremos que las empresas en la Argentina ganen plata y que inviertan. Para una empresa del sector público, el criterio de éxito debe complementar el lucro, porque es una empresa, con el rol social, el beneficio colectivo que la empresa tiene. Y esto tiene que ver con la diferencia entre el rol del Estado y el sector privado. Es decir, cuando hablamos del sector privado, ¿qué miramos? Productividad de los factores, tamaño del mercado, básicamente la rentabilidad marginal por unidad adicional de inversión. Cuando hablamos del sector público, del Estado, el criterio es complementario, es diferente. Miren, cuando se construyó el tren, el tren iba a lugares que aparentemente no tenían población, ¿en qué sentido tenía expandir la llegada del tren allí a donde parecía que no había mucha gente? ¿Qué sentido puede tener inclusive hoy? Bueno, el sentido es construir ciudadanía. Esto, que opera parecido a lo que sucede con la educación pública, tiene un efecto económico concreto, porque la construcción de ciudadanía y la expansión de oportunidades para todas y para todos, permite generar externalidades positivas que son imposibles de medir en la hoja de balance de una compañía. Porque cuando creamos oportunidades allí a donde no había oportunidades antes, aparecen manifestaciones del círculo virtuoso que solamente existen porque el Estado, que somos todos, permite crear esas oportunidades. Miren, hace poquito nomás. Voy a contar el ejemplo de una cosa que me pasó, yo vengo a ser vicepresidente del Banco Nación, no soy una persona del mundo de las telecomunicaciones, estoy aprendiendo. Y me pasó una cosa muy interesante, estuve en INVAP. Ustedes saben que ARSAT administra la red federal de fibra óptica, 18 o 20% de la extensión de fibra en todo el país. Pero básicamente también es una compañía que opera los satélites de la flota de la Argentina, ARSAT-1 y ARSAT-2, y en este momento estamos produciendo el SG-1 en reemplazo del ARSAT-3 que se discontinúa en la gestión anterior. Allí en INVAP me encontré con nuestros científicos. Ustedes saben, Argentina es uno de los ocho países en el mundo, que diseña, fabrica y opera sus propios satélites. ¿Para qué? ¿Qué hacíamos sentados en una mesa pensando cómo hacer para que el SG-1, satélite HTS en banda CA, que va a dar internet de banda ancha satelital, en toda Argentina y en América del Sur? Para ir a un lugar como MVAP te tenés que ir a Estados Unidos. No hay nada parecido y hay pocos en el mundo. O el Balseiro. Es realmente increíble ese lugar. ¿Y para qué sirve tener banda ancha satelital en todo el país? Entre otras cosas, para conectar escuelas. Miren qué interesante. ¿Qué escuelas necesitan banda ancha satelital? A donde no llega la fibra. Y allí a donde el modelo de negocio capaz que no da. Es decir, lo que me tocó ver a mí es este círculo virtuoso. Científicos que nacieron en nuestro país, que estudiaron en el sistema de educación pública de nuestro país, que pertenecen al sistema científico y tecnológico nacional, están diseñando y fabricando el satélite que le va a dar conectividad a los pibes y las pibas que estudian en la educación pública de nuestro país. Ese es el círculo virtuoso a donde el Estado tiene que asistir para crear oportunidades, para dar oportunidades donde muchas veces el sector privado naturalmente no tiene allí su presencia. Estas son las externalidades que probablemente son difíciles de medir en un plan de negocio. Del mismo modo que lo que tiene que ver con la soberanía de los datos. Miren, si la lógica que manejara estrictamente la gestión del acceso a datos fuera la lógica del lucro, bueno, uno podría decir, entonces administremos la gestión de bases de datos, de los datos nacionales en función de la compañía más barata o de la que mejor lo hace. Bueno, no. La gestión de los datos nacionales forman parte, al igual que parte de la red federal de fibra óptica, de un activo estratégico nacional que nos pertenece a todos. Y la manera que, desde mi punto de vista, debe ser evaluada la gestión de un activo estratégico nacional, es tener la posibilidad de controlar dicho activo estratégico. Porque uno no puede saber nunca qué puede suceder en el futuro. Y de esta manera, ceder el control sobre dichos activos estratégicos es ceder la capacidad de pensar y diseñar políticas a futuro de desarrollo o políticas defensivas en el tiempo que viene. Esto nos invita a ser prudentes. Pero volvamos a la pregunta que creo que debería guiar parte de las conversaciones el día de hoy. ¿Cómo conectamos más argentinos? ¿Qué estamos haciendo desde ARSAT? ¿Qué estamos haciendo con tus impuestos? ¿Con los tuyos? Bueno, estamos extendiendo la red federal de fibra óptica, Tierra del Fuego, Salta, Misiones. Estamos llegando a Catamarca. Estamos haciendo un upgrade de la red federal de fibra óptica para aumentar la capacidad de la fibra que nos pertenece a todos. Estamos trabajando con el SG-1 también, que va a integrar tecnología de banda ancha satelital. Estamos trabajando en modelos de negocio de IoT, además de la televisión digital abierta y los data centers regionales. Haciendo o creciendo en la capacidad de nuestra red federal de fibra óptica, no estamos yendo al hogar. Porque no creemos que ARSAT tenga que hacer fibra al hogar. Porque entendemos que tenemos que crecer con el sector privado y no a pesar del sector privado. Por eso estamos dispuestos a escuchar, a compartir y a aprender de manera conjunta, con todos los argumentos arriba de la mesa. Por eso ARSAT está transitando un camino que permita compartir infraestructura con el sector privado para optimizar la inversión de los impuestos de todos nosotros, de manera que la red federal crezca en alcance y en capacidad sin necesidad de realizar inversiones que son tal vez más eficientes si se realizan en lugares en donde todavía la inversión pública o la privada no han llegado. De esto se trata cuando hablamos de pensar en respuestas concretas a problemas concretos. Estos son tiempos extraordinarios, únicos, como decía, en nuestro ciclo vital. Para mí son tiempos distópicos. La invitación, sincera y honesta, y tomando un poco las palabras o lo que tiene que ver con el lema del encuentro, yo los invito a que hoy y a que en el futuro, como hablábamos antes de ingresar aquí, a que quienes formamos parte de la industria nos podamos conectar más para conectar cada día a más argentinos y argentinas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías Tombolini, presidente de ARSAT. A continuación vamos a escuchar a Gustavo López, vicepresidente de NACOM. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, venimos acá porque nos sentimos más cómodos. Ahí sentados es más difícil mover el micrófono y poder hablar con todos ustedes. Políticas públicas para que Internet sea motor de desarrollo económico. Sí, estamos absolutamente de acuerdo y estamos absolutamente de acuerdo con la universalización del acceso a Internet porque consideramos que es un derecho esencial, un derecho humano básico. No podemos construir un país más justo, más equitativo. Si tenemos gente con acceso, gente sin acceso, Matías Tombolini describía muy bien lo que fue durante la pandemia poder estar conectados los estudiantes, por ejemplo, desde su casa con una computadora y aquellos que no tenían el dispositivo adecuado. Yo soy docente en dos universidades, una en la Universidad de Buenos Aires, otra en la Universidad de José C. Paz. Y esa diferencia de posibilidades de acceder se notaba y mucho porque, bueno, en la UBA el 90% de los estudiantes tenía una computadora en la casa. En José C. Paz apenas el 15% de los estudiantes tenía un dispositivo en la casa, lo tenía que hacer a través del celular. No tenía datos, se le consumían los datos. Y la verdad que el sector público y el sector privado en esa emergencia trabajamos y trabajamos muy bien. Y yo agradezco a las compañías que liberaron, por ejemplo, todas las plataformas educativas de todas las universidades públicas, de todos los ministerios de educación de cada una de las jurisdicciones. y eso permitió generar plataformas y transmisiones a través de esas plataformas para no consumir datos. Y en ese esquema, en ese esquema de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, se dio la sanción del 690. Siempre el Estado, a través de sus órganos constituidos o los órganos constitucionales, poder legislativo, poder ejecutivo, estamos dispuestos a revisar todas las normas. Si las normas fuesen perennes, bueno, no tendríamos posibilidad de avanzar en el desarrollo. El 690 tuvo un fundamento muy fuerte en el momento de la pandemia, cuando el país tuvo una caída de casi 10 puntos del Producto Bruto Interno, donde el Estado tenía que solventar buena parte de la actividad privada a través de recursos públicos, porque el aislamiento impedía poder trabajar. Y en ese marco, recuerdo bien, en agosto del 2020, hubo un anuncio de un aumento de algunas empresas desmesurado en la situación pandémica y se tomó esa decisión, siempre abiertos al diálogo para producir las modificaciones que sean necesarias, pero pensando fundamentalmente en que es un derecho humano básico la conectividad y que no podemos tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, sino que tenemos que generar condiciones equitativas y condiciones de igualdad en el acceso a una tecnología que es fundamental para acceder al mundo del conocimiento, al mundo de la educación, de la investigación, pero también del ocio, del entretenimiento, de la cultura. Hoy los consumos culturales se han corrido y sabemos que Internet es fundamental para el acceso a los consumos culturales. Lo que nos ha guiado desde el primer directorio es considerar a la comunicación como un derecho humano básico y a la conectividad como la condición necesaria para la creación de ciudadanía. No hay ciudadano hoy sin conectividad. Recuerdo intendentes que todavía me vienen a ver de distintos lugares del país que dicen como no tengo Internet en mi pueblo, no puedo tener banco. Es decir, hace 50 años esa localidad podía tener un banco, hoy no tiene ni banco ni cajero porque no tiene conectividad. Entonces, la propia municipalidad paga los sueldos y para retirar la plata tienen que ir al pueblo vecino porque si no, no la pueden retirar. Y obviamente el desarrollo económico deja de llevarse a cabo en la localidad de origen porque la gente no tiene cómo consumir de manera electrónica y lo tiene que hacer en otro lado. Entonces, esos pequeños detalles, digo, nos damos cuenta que es esencial para la vida cotidiana cuando no lo tenemos. Nos quedamos sin conectividad en esta ruta, nos quedamos acá, nos quedamos allá. En ese sentido, como creemos que Internet es fundamental para el desarrollo económico, cuando llegamos a la gestión pública en diciembre del 2019, decidimos reformular los programas de adelanto no reembolsables. En realidad había uno solo, muy difícil de acceder, solamente era para localidades de menos de 2.000 habitantes que no tuvieran un operador de Internet. Nosotros hoy tenemos una veintena de programas. Al día de hoy, tuvimos el último directorio el miércoles de la semana pasada, hemos aprobado proyectos de conectividad por 11.690 millones de pesos, de los cuales el 35% de esos fondos ya fueron ejecutados. Uno de los programas más importantes es el de conectividad en barrios populares. Cuando uno analiza la conectividad por región, por ciudad, por zona, claro, la ciudad de Buenos Aires tiene una conectividad del 120% aproximadamente, pero cuando vamos a los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, la conectividad apenas rosa entre el 35% y el 40%. Bueno, allí es donde tiene que estar el Estado, donde el privado, por razones económicas, de rentabilidad, no está, no quiere estar, no puede estar, bueno, nosotros tenemos que estar allí. Tenemos que estar en las instituciones públicas, educación, salud, seguridad. Tenemos que estar en las zonas de difícil acceso, como el Delta del Paraná, o como la puna. Tenemos que estar en los corredores viales para que la gente no se quede sin internet o sin telefonía celular en el medio de una ruta. Bueno, tenemos que estar en todos esos lugares para hacer de internet un motor de desarrollo económico. Matías Tombolín se refería a la extensión de la REFEFO. Hay un trabajo conjunto entre el ENACOM y ARSAT. El ENACOM está financiando la construcción en Tierra del Fuego de la Red Federal de Fibra Óptica. Es un proyecto de 400 millones de pesos que lo lleva adelante ARSAT, que es fundamental. Era una provincia, era la única provincia no conectada con la red federal. En el año 2015 se había cruzado con la REFEFO, lo estrecho de Magallanes, entraba en la isla, pero recién el año pasado se retomaron los trabajos y la iluminación de la red provincial, que se convierte en la red federal y se incorporan 357 kilómetros de fibra óptica. Eso es fundamental para el cambio de matriz productiva de la provincia. El Congreso Nacional sanciona la ley de economía del conocimiento y tenés una provincia entera que no tiene internet. O que la internet que tiene impide, no permite desarrollar la industria del conocimiento. ¿Por qué? Bueno, si con suerte uno tiene 6 megas en cualquier lugar de la provincia, es mucho. La red federal de fibra óptica va a permitir no sólo que el usuario, digo, el prestador, los minoristas, las empresas, sino la industria pueda tener un desarrollo más justo, más equitativo y además más amplio en la matriz productiva. Estamos colaborando con ARSAT con 3.000 millones de pesos para, como decía Matías, el upgrade, es decir, el cambio de tecnología que permita multiplicar la capacidad y la velocidad de la red federal de fibra óptica. Pero yo quiero comentarles algunos montos de algunas políticas. Para conectar localidades de hasta 30.000 habitantes, hemos aprobado 147 proyectos por 2.120 millones de pesos. Para barrios populares, les decía, hemos aprobado 36 proyectos por 2.944 millones de pesos para 486 barrios populares. Esto es, al día de hoy, el 13% de los barrios populares de la Argentina que no tenían conectividad y comienzan las obras de conectividad. Y alcanza a 837.000 personas que no tenían conectividad y van a tener conectividad. Y aclaro que, salvo que el terreno lo impida, todos los proyectos son de fibra óptica. Programas para instituciones públicas, 249 instituciones, es decir, edificios o escolares o de salud o de seguridad. Son 8 proyectos, 480 millones de pesos. Zonas adversas, Delta del Paraná, proyecto para llevar conectividad a todas las islas. En el tramo medio, San Fernando, en el tramo norte, Zárate. 448 millones de pesos. Son dos proyectos, son casi 100.000 personas. Esas personas no tenían conectividad. Y si tenían, la tenían de manera muy precaria, bueno, ahora la van a tener por fibra tirada por la cooperativa eléctrica de la zona. Bueno, los 4.100 millones de pesos para ampliar la conectividad de fibra óptica de ARSAT. Y nosotros tenemos una lectura un poco distinta a la que plantea Cabase sobre los mismos datos. Digo, esto es la copa medio llena o medio vacía. Esto no significa que no tengamos los mismos objetivos hacia adelante, que es la universalización del servicio. En el cuarto trimestre del 2019, la cantidad de hogares con acceso a internet era el 62,92%, casi 63%, 8.793.000 hogares. En el tercer trimestre del 2021, son 10 millones de hogares. Es decir, algo más del 70%, el 71% de los hogares. Uno dice, ¿y qué pasó entre el último trimestre del 2019 y el último del 2021? Bueno, en el medio tuvimos la pandemia y a pesar de eso, tenemos 1.300.000 hogares nuevos conectados, implica un 7% más de hogares conectados y lo más importante, la velocidad pasó de 28.26 a 48.46. Es decir, que hay más hogares y mejor conectividad. La fibra óptica, sí, es una deuda de la Argentina. Ahora, no tiene nada que ver el 690. En el 2019, la cantidad de hogares conectados con fibra óptica era el 13%. Ahora estamos en el 18%. Bueno, habrá que pensar cuáles son las políticas públicas que tenemos que llevar adelante para ayudar a la industria a cambiar lo que hoy tiene por fibra óptica para mejorar la capacidad y la calidad del servicio. Pero en los dos años que transcurrimos y tiene mucho que ver las inversiones del Estado, aumentó en 5 puntos la capacidad de fibra óptica de la Argentina pasando del 13% al 18%. Simplemente, para terminar, el objetivo de la gestión del ENACOM, directorio que encabeza Claudio Ambrosini, es que la comunicación siga siendo un derecho humano básico con pluralidad, con diversidad, y que el acceso a las tecnologías sea equitativo, sea igualitario y que permita que todos los ciudadanos tengan esa posibilidad de conectarse porque es conectarse al mundo del trabajo, al mundo de la educación, al mundo de la investigación, al mundo de la cultura. Así que, trabajemos en conjunto, el Estado tiene que ser mediador entre el consumidor, artículo 42 de la Constitución, derechos de usuarios y de consumidores, y la empresa. No pretendemos, no queremos, y sería insensato, llevar adelante políticas públicas que pongan en crisis el desarrollo de las empresas. Pero no podemos dejar de atender, cuidar y defender también los intereses de usuarios y de consumidores para que esa sinergia, en conjunto y con políticas públicas que hay que discutir con todo el sector, podamos llevar adelante este anhelo de universalización del servicio de Internet y que efectivamente Internet sea un motor de desarrollo económico. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del vicepresidente de NACOM, Gustavo López. A continuación, entonces, vamos a escuchar a Mateo Gómez Ortega, subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la invitación de estar en este panel. Agradecer mucho a Ariel, con el que hemos estado conversando, incluso ahora hace un rato conversábamos antes de subir acá al estrado, con lo cual parte de las cosas que yo pensaba decir las voy a cambiar en función de lo que hemos conversado. Pero quiero decirles como primera medida que como argentino me siento emocionado de ver a esta industria pujante, a esta industria que hoy se reúne acá y muestra sus stands y ha producido este evento magnífico y que todo eso se traduce en compromiso desde mi lugar como funcionario público. Así que, digamos, podría sintetizar lo que voy a decir ahora en términos de nuestro compromiso de escuchar y articular con todos ustedes porque sé que hay un conjunto de problemas que aquejan a todos los integrantes de esta industria. Pero bueno, hoy estamos celebrando internet y celebrando esta idea de motor de desarrollo. Como tengo varias canas, yo hubiera definido la condición de motor de desarrollo de internet de muchas formas distintas a lo largo de los años. Pero hoy, ya con la era digital en marcha, no hay duda que la potencia y el motor de desarrollo de internet pasa por ser la logística de distribución de esos objetos y servicios digitales que por ese efecto de logística que provee internet devienen recursos digitales. Y eso ha generado una enorme producción de valor y además una producción de valor que tal vez sea una novedad en la historia de la economía y en nuestra historia reciente que es una generación de valor que no pasa por la idea de los casos. O sea, los objetos digitales y los recursos digitales no cumplen la ley de los casos. ¿Y por qué no cumplen la ley de los casos? Porque justamente internet permite ese despliegue de los objetos y servicios digitales a costos marginales despreciables. Con lo cual, internet se ha convertido de golpe como digo, en un agente logístico. Vamos a tratar de que Moyano no me escuche demasiado. Pero eso cambia las cosas, ¿no es cierto? Porque ya no es solamente el derecho a la comunicación, el acceso a la comunicación, sino que pasa por el acceso a toda esa riqueza que generan los objetos y los servicios digitales distribuidos de esta forma a través de internet. Ahora, no hay duda que lo que nos está pasando a todos los aquí presentes lo diría Atahualpa, ¿no? Las penas son nuestras, las vaquitas son ajenas. Es decir, todo este desarrollo fantástico que produce internet tiene que ver con los nuevos modelos de negocios que se generan uno tras otro y terminan apalancándose en la distribución que proveemos nuestros ISPs con todo nuestro esfuerzo y nuestra infraestructura, pero nosotros no necesariamente capitalizamos esa riqueza. Así que claramente lo que está en juego es los modelos de negocios y desde nuestro lugar estamos dispuestos y queremos y ese es en todo caso nuestro compromiso y quiero explicarles un poquito el cómo sentarnos juntos a pensar los modelos de negocios. En ese sentido la secretaría a mi cargo no solamente significó un cambio de nombres yo estoy hace muy poquito al frente de la subsecretaría sino que también fue un movimiento en el organigrama la subsecretaría ahora depende directamente del vicejefe de gabinete que por ser jefatura de gabinete tiene ese poder de articulación con todos los ministerios y tiene a su cargo tres actores fundamentales dos de los cuales están presentes acá ARSAT el ENACOM y el Correo Argentino que es otro actor súper clave en este modelo de la era digital entonces la idea es conformar mesas mesas sectoriales mesas que nos reúnan en torno a los problemas que nos permitan sentarnos entre todos y pensar cómo resolver esos problemas que creo que en este caso eso significa pensar modelos de negocios modelos de negocios que pretendemos que no no pasen por cercenar el derecho de acceso universal y en todo caso que tampoco signifique cercenar la neutralidad de la red pero digamos a partir de ahí es abrir la imaginación a partir de ahí es sentarse y pensar qué podemos aportar desde el sector público para que esos modelos de negocios que hoy necesita el ISP que hoy necesitan todos los actores que están en el territorio como bien decía Ariel no solamente para desplegar una infraestructura sino para sostenerla para mejorarla así que nuestro compromiso lo digo públicamente acá es sentarnos con ustedes nos vamos a quedar al panel siguiente porque sabemos que lo primero que tenemos que hacer es escuchar la realidad que ustedes nos quieran presentar nosotros ya estamos trabajando en esta idea de las mesas sectoriales estamos haciendo cosas muy importantes que tienen que ver con este motor de desarrollo que sin duda internet es el motor de desarrollo estamos trabajando con el ministerio de ciencia y técnica en torno a armar un clúster de computación de alta performance estamos trabajando con la red de municipios a través del ministerio del interior porque también tenemos que ayudar al despliegue de los servicios digitales de los municipios que son los que están en contacto con el territorio con la necesidad de la gente estamos trabajando con la academia estamos trabajando con las universidades con las cuales hemos convocado ya hace 15 días a conformar un clúster a través del SIN porque necesitamos desarrollar potencia y capacidad y capital humano porque no solamente se trata de cables y electrónicas sino de la necesidad de digamos profundizar y volver sustentables los desarrollos y en ese sentido claramente es la universidad la que tiene la posibilidad de digamos aportar ese conocimiento y esa sangre joven que se sume para que este desarrollo sea posible estamos trabajando junto con ARSAT en el armado de una nube pública esto creo que puede ser también muy importante sobre todo para el sector público pero también lo va a ser para el sector privado porque si la clave es articular si la clave es armar red evidentemente hay una situación en que hoy prima un criterio estanco cada uno de los ministerios cada uno de los municipios piensa que está solo en el mundo y la idea de una nube pública va a ayudar a que empiece a haber una lógica de producción de soluciones y de servicios digitales suponemos muy distinta y todo eso va a apalancar y va a generar desarrollo y va a generar necesidades y ahí el sector privado junto con la academia y el estado tenemos la posibilidad de generar este círculo virtuoso así que les decía vamos a conformar y los estoy invitando y me comprometo a que conformemos estas mesas sectoriales para ir planteando entre todos cuál es el problema y cuáles podrían ser las posibles soluciones tampoco quiero escaparle al tema del 690 claramente esto requiere una revisión Jorge Neme el vicejefe de gabinete ya lo ha planteado se ha juntado con buena parte de los actores y ahí necesitamos trabajar también de los dos lados porque hay un problema de desjudicializar el 690 así que entre todas las partes tenemos que desanudar esa situación que ciertamente no es feliz y que entendemos claramente que hace falta revertirla bueno nada más les agradezco y me voy a quedar en la siguiente charla porque nuestro compromiso es estar con ustedes escucharlos y articular gracias aplausos 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 aplausos